Foggy, esto no es real, es real. Hola, Foggy. ¿Cómo? ¿Dónde? Creímos que estabas muerto. Lo siento. ¿Y Karen sabe que has vuelto? Siéntate. Yo no he vuelto. Estoy 75% seguro de que esto es real. Yo no he vuelto. Matt Murdoch ya no va a seguir siendo parte de mí, Foggy. Lo voy a olvidar. ¿Qué? La única razón por la que vine es para advertirte a ti y a Karen que Fisk está libre y ambos están en peligro. Oye, pero... He vivido unos meses muy duros, Foggy, dudando mucho del sentido de todo. Y anoche todo se volvió claro. Iré tras él, Foggy. Encundaré cómo derribar a Wilson Fisk. Pero solo puedo hacer eso si sé que tú y Karen están a salvo. Calma, más despacio. Aún estoy procesando que tú estés sentado aquí ahora mismo. Yo sé que van a querer involucrarse. Tú y Karen intentarán luchar contra Fisk, lo sé. Por favor, háganse a un lado y déjenmelo a mí. No. ¿No? No. No puedes aparecerte así y decir algo como eso y esperar que yo lo entienda. Tú eres mi mejor amigo, estúpido. Me equivoqué al hacerme amigo tuyo, Foggy. Te... te puse en peligro y fue egoísta de mi parte. Ahora no puedo cambiar el pasado, pero puedo dejar de cometer el mismo error. Nuestra amistad se acabó. Se acabó. Tienes un problema muy, muy serio. Sí, lo sé. Aléjate de Fisk y dile a Karen que haga lo mismo. Y agradecería que no le dijeras a nadie que me viste. ¿Acaso oyes lo que estás diciendo? Adiós, Foggy. Matt. ¡Matt! ¡Vamos a la Cunha! ¡Gracias! ¡Gracias!